Hola, este es el X10 Mini que viene en su caja, nuevo. Solo ha sido sacado para mejorarlo con algunas aplicaciones. La interfaz GDE ha actualizado el Landry 2.1. Está en su mica. Tiene los accesorios produciendo su empaque, manos libres, USB, cargador y carcaza de recambio. Lo que vamos a hacer es ahora conectarlo al computador a un computador que no tiene ninguna conexión a internet. Al conectarlo, me dice que me puedo conectar a internet vía PDANET. Una aplicación muy buena. Ahora estamos conectados a internet usando el celular como módem. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Lo otro que podemos apreciar es el fondo de pantalla que en los celulares predeterminado, o sea, predeterminadamente en un X10 no viene, puntos de pantalla como este que son los leaf wallpapers me pueden contactar al número 790-590-98 lo otro también me pueden contactar con este correo como ven tiene un teclado muy intuitivo que va aprendiendo las palabras que uno escribe y que es muy cómodo que más es el interno podemos acceder a los mapas pero por eso tenemos que... no está conectado está conectado al wifi, al gps y al R3G podemos ver el mapa diferentes capas como relieve podemos... se escucha muy bien la música tenemos... astro que es un explorador de archivo, muy bueno vamos a ver... 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 vamos a ver...